como están gente de youtube mister mar el aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes hoy les traigo este juego de roblox otro juego de sonic en roblox y bueno está bastante interesante este fan game porque aquí bueno no somos sonic pero tenemos jugamos con nuestro avatar y tenemos los super poderes de sonic amigos miren nada más la velocidad vamos a ver las mecánicas ok tenemos aquí la super velocidad que cada vez va aumentando conforme vamos corriendo miren cómo va alcanzando ya la máxima velocidad está súper genial amigos guau y la verdad es que este este fan game amigos lo he encontrado en youtube me ha aparecido un vídeo un vídeo que mostraba este fan game el canal del creador y luego pues lo he buscado en roblox y pues lo he encontrado y para aquellos que lo quieran jugar pues se los voy a dejar en la descripción y ya saben que hay siempre de colos todos los fan games que juego de roblox y bueno pues vamos a probar todas las mecánicas y todas las físicas y todo y todo lo que lo que podamos en este juego ok y si bueno no se han suscrito pues suscríbase active la cámara y te dejen su like para más contenido de sonic en roblox o de roblox en general y bueno pues vamos a vamos a seguir ok muy bien amigos lo primero que quiero probar son esos botoncitos funcionan si que funcionan amigos si que funcionan activan las plataformas o las desactivan a ver amigos ya no no estoy seguro ya qué es lo que activa así las están cambiando miren 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 algo sucede esta está desactivada creo si esto está desactivada amigos guau se ve muy bien y tenemos que presionar el otro botón para poder activarlo y ya está ahora esto está desactivada y está también está desactivada y ok 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 ella está muy bien funciona perfecto aunque vamos a seguir probando la velocidad porque está un poco rara necesitamos mucho mucho tiempo para poder alcanzar la máxima velocidad a ver si funciona esto out out me han mandado amigos me mandó a otra dimensión a ver vamos a darle en reaparecer reaparecer venga amigos creo que se rompió el juego amigos no tengo que volver a entrar amigos no muy bien amigos ya estamos de vuelta ya estoy de vuelta aquí en el juego ahora vamos a probar el sistema de rieles wow o el sonido está un poco raro pero funciona perfectamente bien a ver los controles amigos cuáles son los controles a para saltar shift para bus tenemos el bus a ver no tenemos el bus amigos el bus no está funcionando wow o el bus no está funcionando amigos definitivamente efe en el aire para u el stop si funciona a espiren ya se a ver a ver a ver a ver a ver a ver tal vez necesitamos rings vamos a ver el sonido de los niños un poquito molesto pero tal vez sí a ver tenemos el poder ahora de la del bus wow 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 amigos pero que velocidad que que genial amigos que genial ok tenemos anillos ya no nos va a matar está súper súper genial amigos me encanta cómo van las físicas en esta está muy pero muy bien amigos muy bien ahora vamos a probar los los demás que le a objetos a ver podemos saltar doble podemos hacer el el homing attack y el bus cuesta cinco anillos es lo que dice amigos me encanta solamente no 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 cómo puedo llegar ahí amigos a por aquí claro claro vamos a cerrar los controles y vamos a probar esto funciona muy bien de repente se lanza funciona bastante bien la la rampa solamente que hay nos ha matado amigos aquí nos ha matado ok no usen esa rama porque los mata vamos de nuevo tenemos los poderes de sonic amigos y podemos ser bus en el riel uu 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 que genial amigos que genial uu 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 tranquilo 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 uu 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 coming attack eso es eso es amigos eso es lo estamos dominando bastante bien bueno hay que seguir bueno antes de seguir con todo el stage con todo el escenario quiero probar las otras cosas ok ahorita hacemos ahorita recorremos todo el escenario no pasa nada amigos no pasa nada que es esto uu uu check point y eso es una song muñecos de prueba lo que no entiendo es porque hace como el éstoma el piso tor cuando no estoy haciendo claramente el piso torne no entiendo que lo hace pero bueno miren amigos aquí tenemos otro checkpoint y tenemos más anillos pues se nos acaban porque dice 170 y 195.8 vamos a ver espero no morir aquí no amigos estaba súper seguro que íbamos a morir y esto que nos va a matar no lo sé no lo sé pero bueno creo que ya es hora ahora sí de recorrer todo el escenario amigos vamos a toda velocidad a recorrer toda la pista de prueba a ver qué tal a ver hasta dónde podemos llegar ok es un poco difícil de controlar cuando ya tiene bastante velocidad no amigos creo que no puedo darle a esa cosa si no hay enemigos creo que no les puedo dar a los a los puntos verdes esos si no hay enemigos pero bueno vamos a ver si con esta velocidad me lo puedo saltar o si pude amigos estuvo cerca amigos eso estuvo ser ojo no me quiero caer no me quiero caer es que llevamos toda la velocidad amigos y no se quiere detener esta cosa y no se quiere detener por su voluntad wow 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 ok tranquilos amigos tranquilos miren ese look creen que funcione no lo sé amigos la verdad no estoy seguro pero casi me caí amigos casi me caía que si no tenemos cuidado nos vamos nos vamos al chorizo amigos nos vamos al chorizo si no tenemos cuidado porque miren empieza a agarrar la velocidad y luego ya no te puedes detener ya no te puedes detener pero qué bien es muy buen juego amigos la verdad tiene muy buenas mecánicas casi nos caíamos amigos casi nos caíamos ok aquí voy a necesitar en la máxima velocidad vamos vamos patina sobre el loop y caemos aquí y tenemos aquí todos los anillos espero que en algún momento haya transformaciones imagínense eso estaría súper genial sería como super bater pero no no lo dudo a ver esto funcionará no funciona amigos no funciona pues se va viendo fantástico amigos y lo mejor es que este fan game o no sé cómo le podríamos llamar está siendo desarrollado todavía o sea no está abandonado pues va bastante bien a ver no hemos probado esto creo que ya no hay nada más que podamos probar amigos creo que ya no hay nada más la verdad ok amigos esta vez sí funcionó el rey respawn ahora sí aparecí bien no sé por qué habrá fallado antes pero bueno no sé amigos voy a intentar hacer el escenario correr el escenario de nuevo no quería irme por esa rampa pero no nos matan voy a intentar correr recorrer el escenario de nuevo para ver qué tan rápido lo puedo hacer ok ok venga vamos ok eso no contó amigos eso no contó eso no contó que ahí vamos a empezar bien vamos a empezar desde aquí a toda velocidad y vamos 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 estoy presionando bus estoy presionando el bus o no 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 es imposible amigos es imposible sin los robots es imposible sin los robots a ver tengo que reiniciar amigos muy bien amigos ya reiniciamos ya deberían estar los robots ahora sí vamos a empezar con la carrera yo con la carrera con él no sé cómo llamarlo a esto solamente quiero ver qué tan rápido puedo ir vamos 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 wow no me disparado ok no esto no era lo que planeaba amigos esto no era lo que planeaba venga vamos 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 hay que tener cuidado tengo 27 años solamente eso no es suficiente para para recorrerlo todo sí cuidado 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 cuando damos 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 a toda velocidad a toda velocidad no aquí ya no puede ir más rápido amigos es todo lo más rápido que puedo ir esto wow peligro 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 o no hemos saltado todo amigos no hemos saltado todo wow y ahora bus venga amigos estuvo genial estuvo genial ya lo hemos terminado ahora vamos a ver el check point igual gol al objetivo y listo a la meta final como sea amigos espero que les haya gustado el vídeo de ser así por favor de la y compártelo y suscríbanse no olviden activar la campanita y le mando un saludo a toda la gente súper genial que apoya mi canal comentando compartiendo mis vídeos y dejando su la y que están apareciendo en pantalla ahora mismo y nos vemos hasta la próxima chau